Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy volvemos de nuevo con Pocket Cards, que como sabéis es un juego de coches de radiocontrol que está en acceso anticipado y que hace cuestión de unos meses os mostramos en una noticia y también en un vídeo. Recientemente el juego se ha actualizado, nosotros, si visitáis las noticias de nuestra página web, pues veréis que hemos recogido esa última actualización y nada, pues estamos aquí con él de nuevo para mostraros cuáles son algunas de las novedades principales que el juego incluye desde la última vez que realizamos un vídeo. Una de las primeras diferencias que no podemos ver ahora claramente, pero que sí que existe, es que podemos dividir la pantalla, ¿vale? Nosotros podemos crear, pues por ejemplo, dividir la pantalla en cuatro partes y echar una práctica, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si podemos. Escogemos el coche para el 1, cogemos armas, por ejemplo, bueno, pues vamos a escoger ahora este otro coche para el número 2, cogemos otras armas, continuamos con el coche número 3, por ejemplo, pues este. Escogemos este tipo de arma y, por último, el coche número 4, que podemos escoger, bueno, pues por ejemplo, con este, con prototipo. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, esta y esta, ¿vale? Ahora, por ejemplo, pues se dividiría la pantalla en cuatro cachos iguales y podríamos jugar cuatro personas simultáneamente en el juego, ¿vale? Si os fijáis, aquí estaría, nosotros, pues supongo que jugaríamos en la primera pantalla, en la pantalla de arriba y, bueno, como veis, el rendimiento baja, lo cual es bastante normal, pero bueno, es una ventaja que tiene este juego que nos permitiría, pues jugar varias personas en el mismo, en el mismo ordenador. O si queréis, bueno, pues si tenéis el juego, por ejemplo, conectado a un televisor o utilizáis un Steam Link, pues es algo que realmente viene muy bien para divertirse. A ver, supongo que esto mejoraría, por ejemplo, pues si salimos, por ejemplo, y lo ponemos para dos personas, ¿vale? Sería bastante más adecuado y, bueno, se vería un poquito mejor. Pero que sepáis que hasta cuatro personas pueden jugar. Fijaos aquí, por ejemplo, bueno, pues dos personas. Vamos a escoger, por ejemplo, pues otro mapa para que veáis el Neighborhood, este. Escogemos el uno, tal, 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 venga. Y ahora, pues el dos, pues por ejemplo este. Y escogemos otras armas diferentes. Y empezaría lo que sería una partida en split screen de un jugador contra otro. Como os dije hace un momento, bueno, pues súper cómodo para echar esas partidas divertidísimas contra gente de tu familia o tus amigos que vienen a casa a visitarte, ¿vale? Fijaos, aquí estaría, dividida en dos la pantalla. Así dispusiéramos de dos mandos y si hubiera alguien aquí ahora conmigo, pues podría estar echándome una carrera, ¿vale? Como veis, pues funciona bastante bien, bastante bien. Bueno, pues esto sería una de las principales novedades. Dividir la pantalla hasta en cuatro partes iguales para jugar con otras personas en el mismo ordenador. Después, bueno, pues otra de las novedades, aparte de esto, pues sería que podemos, por ejemplo, jugar en Stunt Arena. Stunt Arena sería como una especie de Tony Hawk's Pro Skater, pero con los coches de radiocontrol en el cual, bueno, pues tenemos que recoger, pues, determinados ítems y conseguir, pues, puntuaciones, hacer, pues, yo qué sé, efectos, historias, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a jugar un poquito para que veáis, pues, de qué va este modo Stunt, que es una de las novedades que vimos, pues, en segundo lugar y que más o menos, pues, salió hace dos o tres semanas. Fijaos, esto está lleno de rampas, montón de estrellas. Si recolectamos estrellas, bueno, pues no da más puntos. Y si llegamos aquí más alto, pues, por ejemplo, cogemos una estrella que vale más dinero, ¿vale? Cuanto más puntos hagamos, pues mejor, obviamente. Vamos a ir por aquí, por aquí. Aquí si nos salimos nos va a llamar la atención. Podemos hacer un crispón. A ver si somos capaces de... Ahí está. Es un poco difícil dar la vuelta en el aire. A mí no se me da muy bien, sinceramente, pero bueno. Esto sería, eh... Básicamente lo que podemos hacer. Vamos a ver si podemos utilizar armas. Para eso tengo que coger primero los ítems de arma. Este sería el ítem de aceleración. Aquí, por ejemplo, pues, habría un ítem de arma. Podemos ir rellenando, ¿vale? Fijaos. Esa sería una de las armas. En este caso, bueno, pues, es un arma que nos permite volar. No es muy útil aquí. Por lo menos. Vamos a ver si... Nada. Vamos a coger... Así aceleramos. A ver si somos capaces de coger ese que está ahí arriba. Arriba... No, tenemos que coger más... Mucha más carga. Vamos a ver... Vamos a ver... Uf, es que es chupísimo. Supongo que, bueno, esto con práctica al final, pues, se conseguirá. Y, bueno, pues, haremos aquí puntos a mansalva. A ver si somos capaces de llegar ahí. Sí, casi. Lo que pasa es que... Bueno, con esto hay que tener un mogollón de práctica, cosa que, como veis, pues, no tengo. Pero, que sepáis que, bueno, es uno de los modos. Vamos a ver... Oye, que me he quedado debajo de la rampa. Vamos aquí... A utilizar este arma. Este arma lo que hace es que pega un... Le pega un leñazo a las cosas. Fijaos que hemos pasado por debajo. Pensé que había roto el... El escenario. Pero no. Hemos pasado por debajo. Hacer que un escenario se rompa es bastante difícil. Es chonquísima coger esa. Supongo que tenemos que coger un mogollón de... No, no, no te caigas. Bueno, tenemos que hacer un respawn. Vamos a intentarlo. Venga, arriba. Se nos dio tiempo. Bueno, pues, este sería el modo stand, o stunto, como se diga. Y como veis, bueno, pues es una especie de... Como os dije, de Tony Hawk's en el que tenemos que hacer trucos con nuestro coche teledirigido. Y coger estrellas, items y demás. ¿Vale? Este sería el modo stunt, que es otra de las novedades. Que apareció, bueno, pues hace, si no me equivoco, un par de semanitas, más o menos. ¿Vale? Ahora vamos aquí otra vez a Next. Y luego, pues, en último lugar, pues la última actualización que nos permite, por ejemplo, pues disponer de más coches. Lo que vamos a hacer es jugar aquí un poquito, por ejemplo, pues, esto de Wild Road Cup. Aún no lo he probado. Como veis, he estado jugando antes, pero el juego, la verdad, es que está muy bien. Es muy divertido. Y yo creo que este juego, pues, como os dije más de una ocasión, en el momento que tenga el online, va a ser la bomba. ¿Vale? Bueno, vamos a probar esto de Wild Road Park. Y vamos a ver de qué va. Neighborhood. Vamos a escoger uno de los coches nuevos. Que en esta ocasión, bueno, pues, este es uno de los coches nuevos. El Sahara, este. Y luego, pues, este otro, el Hero, que como veis, pues, está bloqueado. Estoy viendo aquí, Harbor, Minicap. Me falta una estrellita. A ver si pudiera hacerla. Tendría que hacer esta estrellita. Bastante difícil. Bueno. Necesito un coche Street para acceder al último evento. Bueno, pues nada, vamos a seguir, como os decía, con este. Vamos a jugar con este coche nuevo, que aún no lo he probado. Que era Neighborhood. Esto es asfalto. Vamos a coger el coche. Con este, Simetrical Tile. Tú puedes conseguir una conducción confortable y excelente. Y luego tienes. Vamos a probar con esta, que es nueva. Y luego vamos a coger, pues, yo que sé. Por ejemplo, pues, este arma y este arma. Las armas no están siempre disponibles, ¿vale? Una vez las cogemos, depende del evento en el que entremos, de que nos va a dejar utilizar unas u otras. No siempre, no siempre es sencillo, ¿vale? No es coger la que te da la tila gana y ya está. Bueno, esta prueba, básicamente, es de hacer tiempo. Es una prueba de carrera. Lo que estoy viendo yo, que este coche, por ejemplo, se va muchísimo de atrás. Derrapa mogollón, lo que estoy viendo. Supongo que es un coche que, bueno, pues, está más pensado para escenarios, pues, de arena. A lo mejor funciona, mejor ahí. Aquí quizás un coche con más agarre sería más adecuado. Esta es una de las armas, lo que hace es como una especie de... Como si tuviéramos una excavadora virtual ahí y nos pudiéramos llevar todo de frente. Es bastante difícil de manejar este coche. Es muy potente, por lo que estoy viendo. Súper rápido, ¿vale? Tiene muchísima fuerza, mucha potencia. Pero, como os estoy diciendo, bueno, pues, cuesta bastante dominarlo en condiciones. Es porque gira demasiado. Vean demasiadas derrapadas. Lo único bueno que tiene es que, por lo que veo, es que... Se sube bastante bien encima de los... Se sube bastante bien encima de los... Se sube bastante bien encima de los... Epa! Bueno, pues, tenemos bastantes modelos de coches para escoger. Es una de las cosas buenas que tiene el juego. Por lo de ahora, solo he podido ver, pues, tres escenarios diferentes, que serían, pues, el vecindario, el puerto y la zona western, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, el western ya lo vimos antes. Vamos a jugar un poquito, pues, por ejemplo, aquí en Harbor, ¿vale? Para que veáis cómo es. Vamos a echar una carrera con este mismo. El fighter. Y, como veis, pues, tenemos aquí bastantes... A mí, por lo general, me gusta el cohete. Es bastante cómodo de usar. Vamos allá. Vamos a jugar esta carrera para que veáis. A ver qué tal se defiende este coche aquí. A lo mejor la cago, pero bueno. Vamos a ver. Corre, corre bastante. Lo que pasa es que se va a la mínima. Bueno. Espera, vamos a hacerlo desde el principio otra vez. Bueno, la música, como veis, del juego es bastante, bastante cañera. Ya me han desviado. Y está muy bien escogida para este tipo de juego. Independientemente de que a mí me gustan bastante este tipo de músicas. Es bastante complejo el manejo de este coche. Corre mucho, pero... Dios. A ver si somos capaces de matarle ahí. Un petardazo. Toma. Uf. No sé ni en qué posición voy. Uf. Qué velocidad pilla esto, Dios. Es decir, con ojo... Lo que es facilísimo... Pegársela. Ahí. No sé si habéis advertido un paroncillo. Pasa de vez en cuando lo de los parones. Supongo que, bueno, pues tendrán que afinar un poquito más el tema de rendimiento. Aunque el juego, pues, funciona bastante, bastante bien. Yo no he notado ninguna cosa extraña. Aparte de ese paroncito que pega así muy, muy, muy de vez en cuando. Y bueno, pues, nada. Estas son las novedades que queríamos enseñaros desde el último vídeo que grabamos. Que, como veis, pues, básicamente se resume en el split screen de hasta cuatro jugadores. La zona estunta arena. Que, bueno, pues, es un modo de juego completamente diferente. En el que tenemos que hacer trucos para recolectar, bueno, pues, objetos, estrellas, puntos y demás. Y, por último, bueno, pues, este par de coches del que, bueno, pues acabáis de ver ahora mismo uno de ellos. El otro aún no lo he conseguido desbloquear. ¿Vale? Y nada más. Esto es Pocket Cards, la versión 0.66. ¿Vale? La ultimísima que acaba de salir, pues, hace un día o dos, más o menos. Y nada, si os gusta este vídeo, ya sabéis, chicos, tenéis que darle a like. Si os gusta el contenido de nuestro canal, pues, os suscribís y marcáis la campanilla. Y así, cada vez que saquemos alguna cosa nueva o evitamos algo en directo, pues, os avisaremos. Y, por supuesto, bueno, pues, si dejáis algún tipo de comentario en el vídeo, perfecto, perfecto, perfecto. Por supuesto, bueno, pues, os recuerdo todas las direcciones que tenéis ahí en la descripción del vídeo. Que son, bueno, pues, nuestra página web, como no, nuestra página web donde podéis encontrar toda la información sobre juegos en Linux que hay para que podamos disfrutar. Después también tenéis, bueno, los enlaces a nuestro grupo de Telegram, a nuestros canales de Twitch y de YouTube, a nuestras salas de Discord y Matrix. Y, por supuesto, a nuestras redes sociales de Twitter y más todo. ¿Vale? Y nada, sin más me despido y, como os digo siempre, hasta la próxima, chavales. Chao, 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 chao. Nos vemos.